Hoy tenemos una gran oportunidad, una nueva oportunidad para hacer y no decir. Por eso, amigas y amigos, quiero hoy que acompañen este esfuerzo, que acompañen el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y que con mucha claridad vayamos a hacer las acciones que merece nuestra ciudad. No solamente en la crítica, sino también hoy en la acción y en los hechos. Por mi conducto, reconoce y valora los esfuerzos que realiza el gobierno municipal de Acapulco por mejorar la seguridad pública y a su titular, el ciudadano licenciado Jesús Cebodio Velázquez Aguirre, le desea el mejor de los éxitos y le reitera su incondicional apoyo. Señoras y señores, muy buenos días, obviamente del honor al ayuntamiento de la Junta de Gobierno Municipal que preside la ciudad, que es muy significativo para las autoridades. Tenemos ese interés de estar aquí presentes, acompañada a Acapulqueña y que obviamente redonde el beneficio de proyectos de desarrollo del talento humano guerrerense. General, el brigadier Pedro Almazán, que aquí. Música Música Música